Las primeras jornadas de extensión de nuestra universidad, una iniciativa que estamos llevando adelante desde el área central y en conjunto con las cinco facultades, allí los días 11 y 12 de mayo, el día miércoles y el jueves. El miércoles vamos a tener una exposición de pósters en el Viejo Mercado, también tendrá su versión digital en un micrositio específicamente a esos fines. El día 12 vamos a tener una serie de paneles, en distintas temáticas que abordan la extensión universitaria y el día jueves 19 vamos a completar estas jornadas con talleres, en su gran mayoría con modalidad virtual, en donde vamos a estar abordando distintas problemáticas, temáticas o elementos herramientales, instrumentales para mejorar las acciones de extensión de la universidad. Ya tenemos más de 120 propuestas de pósters, así que realmente han superado las expectativas que teníamos desde el grupo de organización de estas jornadas.